Bienvenidos un día más a la familia Villas-Bogen. Recuerda suscribirte, darle like si te gustan mis vídeos. En el día de hoy estaremos compartiendo lo que es la novedad del calzado para este otoño-invierno. Primero comenzaremos con Sara y luego estaremos viendo de Estradivario. En el día de hoy les voy a presentar estas botas, estas botas que son en piel, las cuales tienen un costo de 90 euros. Tienen este tallado aquí debajo, tienen esta pequeña plaquita aquí donde dice Sara. Se ve, a simple vista se ve cómoda. Ya luego se las mostraré. Continuamos con Estradivario. Lo voy a sacar todo por el fluido de la bolsa. Y ahora se lo voy a hacer. De Estradivario tenemos estas botas con este tallado aquí como de platino, de plata, aquí en esa rayita. Es el estilo cowboy, el cual está en mucha tendencia para este otoño-invierno. A simple vista se ve incómoda. Ya luego la abrimos como quieran puesta. Pero a mí, en lo personal, me ha gustado. Estas dos. Así. También Estradivario, de lo que es la nueva colección, estuve pidiendo esta, esta chaqueta. Esta es su nueva colección, la cual tiene un costo de 36 euros. Ahí está. No sé si en la cámara se puede apreciar bien. Pero es un color bien bonito porque es un rosa palo, el cual está muy en tendencia para el otoño-invierno. Ya luego se la mostraré puesta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias y muchísimas bendiciones. Gracias por su tiempo. Recuerda suscribirte, dale like si te gustan mis videos. ¡Hasta la próxima!